Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal ¿Cómo andan mis amores? Espero que bien Bueno, pasaba a saludarlos, a decirles que tengan un excelente fin de semana Y bueno, para los que no los vean, a principio de semana Y que tengan un excelente comienzo de semana Bueno, pasaba a saludarlos, en especial a Gancheta, a Sandra Cires, a Uy Albert, a Melani Celeste Que son obviamente todos youtubers, a los cuales yo estoy siguiendo en este momento Bueno, en especial a ellos Y bueno, me gustaría que en algún momento poder hacer una colaboración así, no sé O algún reto o algo Bueno, simplemente eso, pasar a saludarlos a todos Bueno, a ellos como youtubers Y en especial a ellos y a mis suscriptores Así que recuerden en el botoncito rojo de suscribirse Por el momento es gratis Suscribirse Así que nada más Y bueno, que tengan un excelente fin de semana como dije hace un ratito Y bueno Simplemente eso, suscríbanse al canal Denle like a los videos que les guste De los que he subido hasta el momento en mi canal Y bueno, me pueden seguir en las redes sociales Que de hecho he hecho un video Hablando de cuáles son mis redes sociales Y igualmente, si no se los pongo al principio del video Se los pongo abajo en la cajita de la información Así que, nada más Que se me cuidan todos Y bueno, será hasta el próximo videito Chao, chao